¡Eres el poderoso Scarlet Maw! ¡Malficien a todos y a cada uno de ellos! Ladybug enfrentará la batalla más difícil de todas, pero no lo hará sola. ¿Les gustan las películas de acción? ¿Entonces quieren pelear? ¡Pues comencemos! ¡Pues eso te voy a dar! Miraculous, las aventuras de Ladybug. Últimos episodios de la temporada todos los lunes 7 de la tarde en Disney Channel.